Esta mañana, amanecí con ánimo, pero luego me miré en el espejo y vi unas arrugas que no estaban ahí anteriormente. Y digo, me estoy envejeciendo rápidamente, ¿qué puedo hacer? Entonces pensaba, bueno, lo peor que puedo hacer es luchar contra la realidad. Lo que es, es. Y esa aceptación me dio una energía, como decir que encontré dentro de mí una fortaleza que me salvó. Porque si no hubiera caído una depresión terrible por lo menos 24 horas. Es decir, el envejecer es parte de la vida normal, no hay nada que se pueda hacer. Y eso son como líneas de orgullo, de haber vivido una vida buena, una vida completa. Y si lo miro desde ese punto de vista, esa perspectiva, pues entonces se convierte en una marca de orgullo. Pero si me pongo a pensar, en lo contrario, en lo que me dice el mundo, que estoy vieja, pues entonces eso me hunde. Por lo cual, lo importante es pensar que tenemos el Dios interno que nos da toda la fortaleza que necesitamos, todo lo que necesitamos para ser felices está ya dentro de nosotros. Este es el mensaje de hoy, el mensaje que me da luz y camino todos los días.